Ya sabes cómo funciona Alistar nivel 2, ¿no? O sea, hasta nivel 2 no puedo hacerte nada, tío. O sea, no puedo literalmente hacerte nada. Por eso quiero meter presión, tío. Si me quieres dar los Targons principales, yo perfecto, tío. Este de aquí. Si quieres. Vale. Pero es que es eso, tío. Es que me van a... Ya, ya, ya. O sea, si no quieres salir del arbusto, lo entenderé. Lo entenderé. Prefería no salir del arbusto, tío. Sí, sí, sí. Te van a joder toda la partida. Bueno. Mira, mira. Esto es oline. No tengo nada, tío. Estás muerto, ¿no? No, no, no. Oye, van a posear a ella. La dejamos. ¿Tienes flash? No. Subo al 2, ¿eh? Con un minion. Vale. Con este de aquí subo. Si es que la partida anterior, ¿tú sabes? ¿Tú has jugado alguna vez con el movement prediction? Sí. O sea, ¿se te quedó por lo del PB? Puede ser. Sí, pues, hermano. Yo, claro, yo diciendo, ¿por qué se me está moviendo tan mal la Katarina? No sé qué. Se te quedó por el PB, lol. Pues no se suele quedar, ¿eh? Hostia. Qué falso eso, ¿no? ¿Cómo me...? ¿Cómo? Let's go, equirrico, bro. Let's go. Es que han dicho en mi chat equirrico, es oro, no sé qué. Ya, ahora ya está. Ahora, claro, ahora ya... Seguramente ese chaval se apretó contra mí y acaba llorando, pero bueno. Sí, claro. Equirrico, tóxico. Todos los que lo han dicho, ahora acaba llorando, tío, y como 0-15, en plan... Me acuerdo un chaval que tenía en mi chat, que siempre decía... Te gano, no sé qué, tal, y el pavo era, pues eso, en plan, oro también, no sé qué. Y cada vez que jugábamos con él, tío, le pegaba una paliza que no tenía el nombre ni sentido, tío. Pero bueno. Nada, nada, chilling, chilling. Aquí... Bueno, pom, pom. Eh... Vale. Vaya paliza les hemos pegado, ¿eh? Nada, de locos. Yo he creado el jungla que flipas toda la partida, pero bueno. Bueno, el rengal del mundo va bastante bien, ¿eh? 0-0-2 y el Yasuo va bien, en plan... Bueno, pues eso, estaba jugando con el movement prediction y yo, claro, la Katarina se me está moviendo. Pero que parezca autista, tío. En plan, yo pego la E, se me va... ¿Qué está pasando? En rato... En parte sería eso, y que estaba un poco ya... Roto de la cabeza. Hombre, a ver, si te sale mal un par de jugadas y tal, es lógico. En plan, te quedas por detrás y encima pierdes parmeo, pues... Vale, vamos a empezar a pusear nosotros. Vamos a extender esto, ¿vale? No puseas del todo, en plan... No ajeita un poquito. Yo lo trajito y yo voy a meter un guarda ahí, pero... Vale, vale. Como ibas tú ya con las botas, digo... Bueno, con las botas no, pero con la velocidad, pues... Iba directo, tío. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí está. Y la kill era para mí, tío. ¡Madre! Vaya francotirador, eh. Unos centímetros más... Eh... That's out. Aguantaste bien el stun, ¿eh? Está bien. Obvio. Me piqué Jim porque creía que ibas a piquearte la llana, tío. Bueno, porque vi a mi soporte que era una llana, tío. La voy a echar para allá. Ya, ya. O sea, no quiero gastar el engage por si le queremos diviar, ¿sabes? Ahora. Sí, yo... No, no, yo no quiero diviar, la verdad, pero... ¡Uli! Sí, señor, eh. Bueno. Muchas, muchas gracias, Byxter, por esos dos mesazos. Grande, loco. Vamos si quieres, eh. Bueno, bueno, bueno. Ah, está, bueno. Está el tío, tío. Se vuelve con sub. Ese tío tiene cosecha, eh. Lo malo es que no tengo flash. Está muerto. ¿Quién se ha integrado? Ya, no entiendo. ¿Qué ha hecho, tío? Nivel 2. ¿Le quieres diviar ahora? Sí, eh. Vale, espérate. Vamos a meter... Cuando cargue, cuando cargue, bala, eh. Vale, ya. Buenísimo, tío. Te hicimos un toque, lo que te... Te podrías haber salido, pero bueno, está bien. No, me he salido y me he atacado una más, por si acaso. ¿Os pasa algo? Un buen buenito, tío. Muchas, muchas gracias, Byxter, tío, por esos dos mesazos de Prime. Grandísimo, lo que te... Me alegro, montonazo. Que te siga gustando un montón el canal, tío. Muchas, muchas gracias. Y bienvenido de nuevo a la familia de Chefs, más grande de España, tío. Te lo agradezco un montonazo. Y te dedico esta doble, pa' ti. Grande lo que te digo. Muchas, muchas gracias, de verdad, tío. Por todo el apoyo. Por cierto, participas en los sorteos que estoy haciendo, ¿vale? Tanto de suscriptor como de meta de subs, ¿vale? Ya sabes que estoy haciendo un sorteo de dos skins de bestias lunares a los 500 suscriptores, tío. ¿Vale? Muchas, muchas gracias. Titán leyenda. Se agradece un montonazo, tío. ¿Tú crees que tira en FF? ¿O qué? Eh, pero... Qué bueno, Leonardo, eh. También te digo una cosa. Ah, no, vale, que es Yasuo medio. Es que, ¿sabes? Estaba flipando y digo, Yasuo top ganando línea. Claro, es que Yasuo medio, tío. Ah, ya más contra Kasadin, ¿sabes? Nah, es que, mira, hermano. Equipo full AD y se piqué a Kasadin. O sea, no puede ser más desgraciado. Hay una build de Kasadin que está fuerte. Pero... No, no, vamos a mantenerla aquí. Que he puseado sin querer. Mantenemos esto aquí. Chilling. Deberíamos mantenerlo aquí, aquí. Aquí se puede... Al menos tú tienes flash. Se tienen ahí y se están muertos. 100%. Se me escapaba de eso, en plan... No se le sabe. No tengo nada para esa. Vale, da igual, da igual. A lo mejor si farmeo, ¿sabes? Tengo nivel 6 y le pego la ulti en la cara, pero... Mírame. Un segundo, un segundo. ¿Me la pasas? Bueno, eso sí es la cosa más triste del mundo, ¿no? Un poco triste, Lopon. Un poco triste, la verdad, pero... Ha sido un poco falso, eh. También te digo, porque... Tú le has empujado para mí y como que se ha chocado contra la pared y luego no... A ver, da un click. ¿Crees que le doy de...? Venga. Venga. Click, click. Pam. Click, click. Donde pone el ojo, pone la bala este señor, eh. Let's go. Qué rato está Jhin, eh. La puta que parió, tío. Sí, ahora mismo... Lo bueno es eso, que en el early se folla la caixa, tío. Además, hay sentido. Ya. ¿Quieres limpiarla? Y además... A ver, la verdad es que no me apetece, pero bueno. Como tú... Te matamos, eh. Yo me muero, eh. Para que vuelva. Ah, que te estás cajando tú. Sí, tranquilo. ¿Y qué hace? Matarle. Lleva a ser aquí, eso es lo que hace. No hacía falta ese básico, pero quería asistencia. ¿Están trolleando? Son muy malos. Gracias, chicos. Para nada es mérito nuestro. En el de Luis. Lo pampón, Bether TV, me paro por la mesa. Me sangran los ojos de ver esa SWXD. Es que no es como... La verdad que no tengo ni puta idea. Me sangran los ojos después de ver las SWs. Luis, bro, he dado todas menos una. En plan, he dado más que las que vas a dar a tú en toda tu puta vida. Es lo que más te quiero, tío. Bether TTV está muy bien, eh. En plan, yo si fuera tú me la instalaba y ponía algún GIF gracioso, ¿sabes? No me he quedado contigo, la verdad. ¿Por? Eso lo de gratis. El Rengar, tal, pero bueno. Me voy a ir y así le meto una roameadinha a alguien. Porque estaba escuchando como una mamadita. O sea, se va a empadar el Rengar conmigo porque... O sea, he hecho snide. O sea... No sé, tío. Pararam, pam, pam. Pararam, pararam, pam, pam. Toma. Go. Retiro lo dicho. Así me gusta, Luis, que recojas cable. A padres, gente. En plan, a padres, a los streamers, cuidado, eh. Con decir cositas, porque esto puede volver en vuestra contra. Imaginaos que decís... Lopo no hace un combo bien, por ejemplo, ¿sabes? Lopo, en la siguiente jugada, 100%, va a hacer el combo bien, ¿sabes? Es así siempre, tío. A ver, a pillar los dos espadas largas. Me ha cáncer... Wait, espérate, soy autista. Confirmamos el... Vaya puto W le pegue, eh. De locos. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien, gente? ¿Qué tal los streams, chavales? ¿Os lo estáis pasando bien? Gente del chat, si os lo estáis pasando bien... Ugu en el chat, chavales, eh. Ugu en el chat. De maravilla. Grandes. Puedo estar aquí solo, eh, de chill, yo. Mientras esa va inointe... Vamos bien. Te hago un 1x1. ¿Te ganas? Hombre. Lejana el alistar, eh, gente. Quiero verlo. No me lo pierdo. Nada, a lo mejor te mata, eh. Va calentado. Se calentó. Ojo, ¿te libras? Casi, casi, tío. Es que, a ver, aquí... Si sacas la espada, se utiliza. Ya, ya, claro. Si ya aquí entras, hasta que no te... Hasta que no mueras, ya no se sale, tío. Es batalla básicos. El que saca la... El que saca la pistola para chantar es un par galano. Ah, me compro una capa de fuego. Es que es muy inter eso, eh. Una capa de fuego. Bueno, no sé. Es que creo que no me paso, ¿no? Está rota, en plan. No tiene sentido. Ya, ya, pero support... Es que me calenta, me calenta. ¿Y qué te vamos a hacer de support, actual? Ah, bueno, lo de la prueba es el caballero, ¿no? ¿O eso lo han quitado? Eh... No, ya no puedo. Es que no puedo hacer el... Oh. Ya, su, tranquilo. Ya, su. Te está yendo 40 personas. Ah, no, están... ¡Hostias, el Garen, bro! No, contra el Garen sí que no puedo, eh. Qué ganas de que nerfé en este... Hostia, puta. ¿Vaya, aguantas? Sí, sí, sí. Nada, nada, vete, vete. ¿Por? Vete, vete. Lo matamos. Vale. Les toca correr, qué fenoso, ¿no? Bueno, pues vamos a pegar esto. Estamos de dúo con Lopon en flex, chicos, eh. Let's go. Porque a Lopon le da una pereza brutal encender stream, tío. No te llego. Ah, los matamos, eh. Va a saltarme este, tío. Vale. Seguimos, ¿no? Un poquillo aquí con el Rengar. Ah, mira, aquí el hombre, que hay que disfrutarlo. Nada, vamos a ir para... Bueno, vamos a bajar para Dragón y esto. Eh, escúchame. ¿No seremos mejor Bodling que la de Heros? Facilito, Lopon, facilito. A ver, también es verdad que yo sé un poco manquitos, eh, la verdad. Sí, un poco sí. Pero bueno, lo que... Es que cuando la caíse a nivel 2, se ha metido. Es que llevaba toda la partida metiéndose cerca mío del arbusto. Y no la estaba pillando, digo... Sí, sí. Voy a hacer que no aprenda aún, ¿sabes? Y luego, literalmente, he pillado nivel 2. Y bueno, hasta luego, ¿sabes? Una contra personaje de Engage en los arbustos es que tienes prohibido meterte, ¿sabes? En plan, vas a morir 100%. Y además, como lleves el Hextello, aún más... ¿Y tú llevas el Hextello, no? ¿O no lo llevas? No, no, que va. Yo no he pillado... ¿Qué era que llevabas el Hextello? El Hextello con el puto Alistar es súper importante, tío. Muchas gracias por esos followers, chicos. Grande Kogami. Muchas, muchas gracias. Tepeda por esos bitazos también, de bitazos, tío. Grande Luis también, con todos esos bits. Muchas, muchas gracias. Xter también con ese Prime. Grandísimo, tío. Muchas, muchas gracias, chicos. Estaba curando a la torreta, ¿sabes? Alistar me parece un campeón fascinante porque... Está mal, pero lo saca alguien y ese tío es Dios jugándolo, ¿sabes? Lo pon. Son noticias los streamers que tributan en España. Muchas gracias, chicos. Es un orgullo, la verdad, formar parte de esa larga lista de streamers. Cobramos 3 euros al año por YouTube, pero está muy bien, la verdad. Exacto. La verdad es que es bastante importante. Estamos, de hecho, los segundos, ¿no? Tú estabas el segundo, ¿no, locón? Me dijiste el otro día. Sí, ya creo que ya voy superando al millor ya, chilling. Con 10 viewers que tengo. Perfecto. He vendido al Yasuo, pero nos está vendiendo a todo el mundo. En plan, el karma me está... ¿Tú crees que nos matan? Yo creo que nos matamos a todos, ¿eh? A ver. Tiene un día alguien de ellos. Dale, dale, dale. Busca el tradeo. Busca el tradeo. Vale, vale. Bla, no sabía que tenía placer garante. Hemos volado, hemos volado. La verdad es que hemos volado. Ojito, ya se os hace la puta penta ahí, ¿eh? Míralo. Ahí está. ¡Hostias! ¿Quién llega? Llegó el Rengar, ¿eh? ¡Todos! ¡Llegamos todos! Ojito, llega Gosu. Le da la vuelta a eso, Gosu, ¿eh? Nada, se acercan a un arbusto, está bien. Gracias, chicos. ¡Uy, lo que pega! Somos 10. Es verdad, somos 423 personas. Bastante bien, la verdad. Grande, sí señor, Loponsio, ¿eh? Vamos a por ti, Orslock. ¿Qué pantalla tienes? Esta de aquí. La que estoy viendo el jueguito, tío. No, la verdad es que no sé. Es un Acer, creo, ¿eh? ¿De 24 pulgadas? 24 o 27, no me acuerdo muy bien cuánto es. Pero bueno. No le está patrocinando a nadie a uno, así que ofertitas... Ya ves, gente, al correo, ofertas. Ya de ya. Vamos a ir a Daldo, que no sé por qué nadie se lo ha hecho aún, la verdad. ¿Para cuándo el vídeo de setup? Para nunca, tío. A ver, es un setup. ¿Para qué queréis ver un setup, tío, de una persona? En plan... ¿Qué cojones? Ya, a ver, cuando ves si me mundo una mansión y tengo un setup increíble de mostrar, pero son dos pantallas y un ordenador. ¿Qué queréis que os enseñe? ¿Los LEDs? Ok. Salta por aquí, bro. Ah, salta con el cosito este. Vaya mierda de cámara libre he acabado de hacer. Ray Harden versus Trolls. Truers. Se han calentado. Para pam, pam. Dale en el ojo. Me acaba de... Pase a su... Pensaba que tenía un pique en el inventario, no sé por qué, y me he tirado el... Increíble partida, la verdad. Ha estado hiper, hiper complicada, sinceramente, tío. No sé qué ha pasado esta partida, la verdad. Increíble, tío. Nos han ganado muchas veces, la verdad. A ver, ya te digo, si es a quien le llega a venir, a lo mejor la one-shoteábamos, eh. También te digo. Ojo, esto es muy dinámico, eh. Lo pon. Si alguno del chat está mareado, por favor, tranquilos, ¿vale? Me pides tú porque empiezas con blancas. Es lo único que sé de este juego. Se suspenderá en un minutito, vale. Te voy a meter una paliza de locos. Gente, estamos esperando para la cola, ¿vale? Que nos quedan dos minutitos. Yo voy con el peón para adelante. Me voy a estampar de boca. No me importa. Pero... No me importa. Lo voy a matar a ese. Hay que jugar agro desde el principio. Hay que jarrasear. Lo pon. Tú estás tirando para adelante ficha... Ey. Esa ficha no me gusta. ¿Puedo ir para atrás? No te la puedo comer. Grande John. Bienvenido, tío. Ah, eso solo se puede endiagonar esa, ¿verdad? Voy a probar una cosa. En plan... ¿Qué es esto? Pues si tú sabes hacer cosas. No sé, no sé. Ay. Sí que sabes jugar, ¿eh? A ver, a ver. No soy gilipollas. Estaba probando algo. Estaba probando algo. No soy gilipollas. Pensaba yo. Pensaba yo que eras gilipollas. Ey, que tocan el cabellito, ¿eh? ¿Lo ves o no lo ves? No lo veo. No. ¿Sabes qué te digo, no? ¿Para que mate con tomate? Te mato el alfil lechuguero con el caballo, guerrero. La gente en el chat que está diciendo qué coño está haciendo el opo... No sé qué estoy haciendo. O sea, tranquilos, ¿vale? Sí que lo sabes, también entiendo. O sea, he jugado cuatro partidas en mi vida al ajedrez. O sea, descubrí ayer que esto era el rey, ¿vale? Yo pensaba que era la reina. Te iba a ganar en seis jugadas. En seis jugadas estamos dándole al botón de iniciar partida. Bueno, cuando tú quieras moverte... Ah, que ya has movido tu caballito. Vale, perdóname, tío. Uh, nice. Toma. Voy a probar una cosa. Porque creo que hay una cosa que va a pasar mal. Es para el lopón, ¿eh? No te buques. Ah, vale, que eres tonto. Para nada. Por la cara, eso. O sea, eso no ha tenido sentido alguno. Gente, reportarle el putísimo canal ahora mismo, ¿eh? Eh, ¿qué hago yo ahora? ¿Quién va ganando? ¿Voy ganando yo? Ah, no. Bueno, esto aquí, plan... No sé ni dónde estoy. Ah, no, no voy ganando. No va ganando nadie. Me has metido un alfil, así que creo que esto es alfil. Entonces, creo que vas ganando tú, ¿eh? ¿No te lo dudo? Estoy tirando para adelante. Qué raro el TFT. Primero, lo primero que tienes que hacer es desrolar los caballos. ¿Qué me está contando? Pero, escúchame, ese tío se lo ha inventado. O sea, tú ni puto caso al chat, en plan... No, no, esto es como cuando yo me pongo... Hay que avanzar líneas, Lopon. Eres malísimo. Ah, que lo estoy haciendo mal. Joder, yo pensaba que lo estabas haciendo perfecto, tío. Y no hay apuestas para esto, escúchame. Yo voy a adelantar todas las líneas. Si Lopon y yo estamos haciendo lo mismo. O sea... Si es que yo no sé ni qué estoy haciendo. O sea, me han dicho de rola. Pues yo de rolo, tío. No sé qué de rola. De rola. Eso es lo que hacía el Bad Bunny, ¿no? Chambea mala. Quitar la piel. ¿Qué? Eh, pero ¿qué es esto? Hay que pulsear, hay que pulsear, chavales. Amor, ¿qué tengo que hacer? Dímelo. Chivame. ¿Cómo gano a este tío? ¿Cómo? En L. Que lo mueva en L. Que mueva en L. Ah, que me toca a mí. Joder. Wait. Ah, ¿pero por qué estás moviendo tú? No entiendo. No sé. Podría mover yo. Gente, ¿qué es que te ponen idea? Este es épico, lo pone. En plan... ¿Puedo mover dos veces seguidas? Ah, no. No puedo. Recuerdos de Vietnam. Literal. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros lo veis? Yo lo veo. Cojo el alfil. Y al caballo lechuguero. A hoja que mate. Cuanto mate. No, ¿qué hago ahora? ¿Has movido tú ya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creemos que me han hackeado la cuenta. ¿Puedo hacer esto también? ¿Pero quién te va a hackear la cuenta del puto ajedrez, Lopón? ¿Pero cómo puedes ser tan llorica? O sea... ¿Has movido mal? Me han hackeado la cuenta. Pero... O sea... Oye, ahora que hay gente... Ah, vale, que sí. Vale, ya sé. Escúchame. Última vez que me comes un... Un troyano de esos. Un alfil. ¡Toma! ¿Qué ha pasado? Ah. Oye, pero si no se podía mover en diagonal, ¿hola? Vaya puta mentira. ¿No? Hermano. Go next, man. Oh, shit. ¿Me sacrifico al rey? No, no. Sí, claro. Sí, sí. ¿Qué tengo que hacer, tío? Ah, vale. La torre era pa'lante. En plan, pa'lante a fuego, ¿no? Vale. Ya perdí. ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué os hace pensar que perdí? A ver, mira. Como un cobarde y corro. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no se puede cambiar de posición. Qué hardcore. Gente, hago esto, ¿no? En plan... Se está viendo tutoriales, ¿eh? En YouTube, hijo puta. En plan, tienen la otra pestaña abierta. Full tutoriales del rey dama, ¿eh? Ah, no, me río. Oye. Oye, gente, ¿crees que es buena idea que coma esto con esto y lo...? ¿Por qué no puedo comerle? Cometela al fil. Deja el juego, das vergüenza. Pero, joder. Pero bueno, pero bueno. Pero que es este... O sea... ¿Pero y esto? Toma, tomar por el culo, tu puto caballo. Te acabo de comer al rey con un peón. Creo que es la cosa más triste del país. Bueno, ya que sé. Come en diagonal los peones. A ver, la clase trabajadora hay que respetarla siempre, chicos. Los veo muy agresivos, ¿eh? Ah, que puedo. Pensaba que había muerto. Espérate. No puedo matarte a la reina, tío, desde aquí. Joder. No lo sé. ¿El rey no se puede mover? Ah, vale. Te pone en cada ficha hacia dónde se puede mover. La puta que parió. El rey es un zampaboyos. No se mueve para ningún lado, hermano. Le coge a ti. Ojo, ¿eh? ¿Habas jugado de maestra, chavalas? Atentos, ¿eh? Ah, mierda. Que no llegaba al rango. Bien hecho. Es como cuando tiras flash y te estampas contra un muro. La he mangado. Bueno, yo me voy aquí. Hay que proteger al rey, chicos. ¿Qué? ¿Sabes que dónde yo era un puto máquina, tío? En el ajedrez humano, tío. ¿Sabes que las fichas eran más grandes que tú de pequeño? Me acaban de decir algo muy chungo por el chat, pero no sé qué coño quieren decirme. Un minuto y medio, tío. Y de cola y todavía no hemos entrado. Ah. Lopo, te tiene en jaque. Eso sí, le dejo yo tener en jaque. Me confirmo el abandono rápido. Que te tengo en jaque. Voy a hablar con el organizador de esto y voy a decir que eres... Que no te estás tardando 10 minutos. Yo tiro para adelante. Aquí sí está express. ¿De dónde muevo esto, tío? Hay que proteger al rey, tío. Vale. Te comí. Yum, yum. Que te gano con el rey. Déjame al rey solo. Mátame el resto. Te voy a ganar con el rey. Con la reina. Con lo que sea esto. Estás fina, what the fuck. Que no se juega al ajedrez. Que no se hagamos jugar, coño, pesado. En plan, que no se... O sea, literalmente... O sea, es la primera vez que juego a esto. Es que mi chat me está escribiendo 40.000 cosas. En plan, de hace esto, haz lo otro. Mueve la torre en una casilla a la derecha. Ah, aquí vienen las fichas que te he comido. ¡Lol! Vaya paliza, te estoy pegando. Era alfil al G3. ¿Qué punto G que me hablas? Al G3. Es G2. Joder, de verdad. Qué incultos, tío. Un puto equipo que tenemos en España. G2, no G3. Oye, ¿me vas a mover? Claro que damos pena. En plan, me refiero. ¿Tú crees que estamos jugando a esto porque somos profesionales? Claro, claro. Yo ahora mismo... Ah, vale. Si no muevo el rey, estoy perdido. Vale. Perfecto. No, eso está bien. ¿El rey o la reina? ¿Qué es esto? Es la reina, ¿no? Wait. Estás en jaque. A ver, estáis escribiendo jaque de mil maneras menos la correcta. Por favor. Voy a probar una cosa. En plan, he leído jaque de mil maneras distintas. La reina hasta el fondo. Pero si me mueve la reina, en plan, si me la come. Pero ¿cómo vas a mover la reina hasta el fondo? Pero en plan, que no lo entiendo, que me quieren timar, que quieren morir. Y me toca su porte. Mi vida es una mierda. Le haces mate. Pero yo no quiero hacerle un mate, en plan... Le haces mate. El mate es argentino, ¿no? La cruz es el rey. ¿El mate es argentino? Sí, claro. Y una asignatura, bro. Vale. Mueve un poquillo aquí y chileamos. Gente, gente. Esto es una estrategia que se va a llamar la loponada. Atentos, ¿eh? No me vanes, Katarina. Gracias. Ay, mamá no hay Irelia aquí. Joder, perrilla. Pues tú, ¿cómo voy yo, tío? Joder, solamente puedo mover la reina, tío. Joder. Dale, dale. Es que creo que te podría haber comido hace media hora y no... Estoy aquí. Me podrías haber comido hace media hora, bro. O sea, la gente me ha echado ahora mismo y está ardiendo, cabrón. ¿A que te gano? Ojalá, ¿eh? Joder, es que no puedo hacer nada, tío. Tengo que sacar al puto caballo de aquí, tío. Y al peón este de mierda también. Vamos para adelante. Eh, quieto, ¿eh? Vale, vale, lo siento, tío. Oye, yo no puedo ir para atrás. Puedo ir con la reina, ¿eh? Atento, ¿eh? Voy a por ti. Vale, vale. Ah, que no puedo ir para allá tampoco, ¿eh? Joder. Esto no es como las damas, en plan que llegas hasta el fondo y puedes volver para atrás. No sé. Me está diciendo que voy a hacer rey ahogado. ¿Qué es eso? Rey ahogado es ese tanquencho, ¿no? Voy a probar una cosa. Bam, 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 bam. Espera un momento, que me está haciendo las runas, bro. Ok, ok, man. A ver, dama, última fila. La torre. Estoy sufriendo. Oye, está haciendo metagaming este tío, ¿eh? En plan, estéis vosotros, literalmente, todo mi chat metiéndome mierda y tu chat chivándote las cosas. Yo voto, mira, gente. Puto metagaming, te voy a... Mira, ¿cómo se denuncia tú? Le meto esto aquí y el rey lo muevo aquí. ¿Cómo se denuncia? La reina, perdón. Y ya está. Y terminamos. Le quedó solo el rey. Ah, que esto es el rey. Ah, vale, esto es el rey. Vale, vale. Vale, y ahora hacemos así. Yo no puedo, tengo fútbol. Yo me voy, ¿eh? No puedes matarme, ¿no? Espero que no. Wait. Pues me mata un peón, no me mata una torre de mierda. ¿Qué haces? No sé. Me voy. Me voy. Te voy a estar haciendo zigzag hasta que no puedas más. Hasta que acabes loco de la cabeza. Hermano, la gente de mi chat me va a arrancar. Te estoy haciendo zigzag todo el rato, ¿eh? Te voy a matar así a todos. Hasta que no puedas más. Te voy a volver loco. ¿Y para qué mueves la torre esa ahora? A ver, estás enfermo. La gente está me diciendo dama, dama. Pero es que yo... ¿Esto es la dama? Se viene. Aquí se termina, chicos. ¿Por qué no comiste el peón? ¿Qué peón? ¿Este? Porque me mata. No en el siguiente turno. Pero que es un... Hermano, he piqueado. Ah, que voy contra a Yone. La gente está tomando muy en serio el ajedrez, ¿eh? Solo puedo morir para un lado. Estoy jodido. Tú a tu puto rollo. He movido sin querer. Mate. ¿Cómo que mate? ¿Qué estamos hablando? ¿A que mate? Con tomate. Llevo moviendo la reina o el rey, lo que sea esto. Que todavía no sé ni qué es. Yo no sé ni qué está pasando, hermano. Durante 17 turnos. La gente me está diciendo la reina, pero la reina... No me la puede comer la reina. Yo pregunto. ¿Una reina puede comer a la reina? ¿No me estáis...? ¿Qué? Pues supongo que sí, no sé. ¿Me puedo comer esto? Una ficha puede comer otra ficha. ¿Tú me puedes comer esto? ¡Yam! Sí, puedes comérmela. Primera noticia. Te voy a estar mareando. Pon la torre ahí, el amarillo también. Ponla ahí. Vale, vale, vale. Ponla detrás. Aquí, toma. Disfrútala. Oh, shit. ¡Nyam! ¡Nyam! ¿Qué te queda? ¡Olé! La verdad es que no tengo ningún pute de juego. ¡Bien! Casi, eh. Casi pierdes. ¡Nueve errores graves! Bueno, a ver, que tampoco he matado a nadie, ¿sabes? ¡Nueve errores graves! Bueno, pero es que no... ¡Bien!